para mí mi profesión es como una necesidad vital yo existo porque estoy haciendo esto es como es una necesidad es una manera de respirar yo respiro me siento sana me siento bien me siento grande cuando cuando trabajo en esto cuando me muevo en la creación el primer proyecto que yo desarrollé se llama africa training program es un proyecto pedagógico lo hice alrededor de áfrica porque empecé a vivir allí a través del école de sap como hice una formación ahí de la técnica con y me empecé a instalar en senegal y empecé a conectarme con la realidad de la danza contemporánea en áfrica entonces la realidad de allí es que no hay escuelas no hay información constante hay varias escuelas hay varios centros pero no no es como aquí en españa que hay como 500 500 escuelas 500 teatros empecé a presentar y a proyectar este proyecto pedagógico para dar formación contactar con agentes locales con compañías que ya están trabajando en terreno africano gente de allí hacer un proyecto de colaboración para ello llegar allí estar dos semanas un mes dando lo que yo sé aportando lo que yo sé a la realidad de allí y después yo me iba pero para que quedara algo este proyecto pedagógico me aparte de conocer mejor la variedad y la gran riqueza de la danza contemporánea africana me permitió también trabajar en la creación en proyectos artísticos y de creación al mismo tiempo que estaba haciendo este proyecto pedagógico y el resultado de todos estos años ha sido ella poema planteó el reto de trabajar con mujeres a solas como creadoras y dar importancia a la mujer africana como creadora en el mundo de la danza hay grandes figuras en la danza contemporánea como yermena coni como que tino él como irene tasembedo hay muchas pero ahora la gente la nueva generación pasa como de las grandes a un gran salto de la nueva generación hay mujeres que están trabajando bastante pero como lo que no se le da son vídeo poemas realizados por mujeres africanas guiadas o dirigidas por por mí son vídeo poemas individuales con mujeres en concreto en que se encuentra en un momento de su vida profesional interesante como para trabajar por él con ellas y ella poema es un tributo a la mujer africana como mujer como africana y como creadora y ella poema es es un proyecto que que se desarrolla y se crea desde el corazón y desde la intuición femenina es un trabajo también de de transformación de un texto poético escrito en español a un lenguaje audiovisual en movimiento transformamos el texto poético en poesía en movimiento entonces el poema escrito se convierte de pronto en poesía pero a través de la mujer que lo que lo baila la danza allí forma parte de la vida cotidiana y es una cosa más que pasa cada día cada día cada momento hay danza es algo real de la vida misma desde una mujer que está trabajando desde un niño que está jugando ahora la danza es el respirar es el ritmo africano hay mucho trabajo hay festivales hay mucho movimiento que no se conoce absolutamente en españa pero que curiosamente en todo el resto del mundo lo valoran y lo y lo conocen en españa no en españa se tiene la visión sólo de que hay danza tradicional y hay mucha danza contemporánea y hay mucha danza tradicional con una variedad inmensa no tiene nada que ver la danza sabar por ejemplo de senegal con cualquier otra danza de costa de marfil de tanzania ellos llevan aprendiendo desde siempre compartiendo cosa que no hay aquí la gente comparte se junta se reúne se se une para compartir para aprender no hace falta tener una súper gran institución para ir no hace falta un gran título para la proyección a largo plazo es crear un mapa poético africano tal cual no sea de todos los países pero convertirlo en en danza cada uno de los países que haya un vídeo poema de cada de cada país un vídeo varios de cada país pero crear ese mapa africano en uno de los países en senegal por ejemplo sabía ya que texto poético iba a trabajar porque ya sabía con las dos mujeres con las que quería trabajar entonces encontré dos poemas que sobre todo uno lo tenía muy claro porque digo este es para ella otro poema estaba dando vueltas dando vueltas dando vueltas hasta que lo encontré porque sabía que ese poema era para ella entonces al principio los primeros días estamos intentamos traducir y entender cuál es el mensaje para nosotras de ese poema se traduce a un nivel que se entienda vaya no hace falta hacer traducción literaria perfecto pero que se entienda qué es ese poema de que está hablando y luego preguntar mucho a estas mujeres qué es para ella de lo que estamos hablando entonces el proceso son más o menos 10 días de hablar mucho de transformar ese poema el significado de ese poema en en el sentir de ella en el significado para ella de lo que se habla y empezar a trabajar en movimiento y transformarlo en movimiento durante 10 días trabajamos en el estudio sobre eso guiándolas yo pero yo y sin imponer nada dejando fluir la intención femenina que es creo que es uno de los poderes más mágicos que tenemos las mujeres que nunca se explicar esto pero es que lo hay les está dejar la intuición que nos guíe y al mismo tiempo vamos pensando en como todo esto que estamos trabajando durante esos 10 días podemos transformarlo en un lenguaje audiovisual que el lugar de esta ciudad de esa ciudad donde estamos puede contar o transmitir precisamente esto que estamos trabajando en el estudio y después salimos a grabar durante dos días o un día grabamos las ideas que sobre todo pues la persona de vídeo de foto y yo tenemos para como para apoyar ese mensaje que en que nos está dando la chica y después hacemos un trabajo de presentación de la pieza física porque no hay tiempo para editar y después está el proceso de edición lento y y poco a poco y el final es eso hay la pieza coreográfica que se presenta o bien en un festival o presentación en lugares de allí y el vídeo que o bien se está presentando a nivel internacional o se presenta y lo quiero presentar como a la vuelta en ese mismo país volverlo a presentar es un proceso de aprendizaje mutuo yo aprendo con ellas con estas mujeres la primera vez casi todas ellas es la primera vez que se ponen a trabajar así solas entonces es un descubrimiento también para mí como guiarlas que me van dando que les voy dando yo y eso es que es precioso entonces intentamos trabajar mucho desde el interior qué es lo que estás sintiendo qué es lo que estás pasa qué es lo que estás pasando ahora y ese interior llevarlo a un exterior senegal partimos por ejemplo del miedo este poema hablaba del miedo pues qué es para ella el miedo cómo ve el miedo qué imágenes tiene del miedo con la otra chica de senegal hablábamos de los muertos qué qué es para ti el tema de la muerte el poema de los muertos sentí que era para esta bailarina porque tiene la capacidad de la fuerza interior para poder hablar de que los muertos no están muertos están con nosotros es un tema tabú para la mujer senegalesa tema tabú la otra bailarina por ejemplo en senegal igual es un momento muy bueno para ella porque está dejando su otro trabajo y está como se está adentrando la danza y además es una mujer judía touré que está creando un proyecto muy importante de comunidad y de ella es creadora co creadora con otras dos mujeres de un proyecto de danzas urbanas que está financiado por la unión europea una chica súper joven que se ha juntado con otras dos que tienen un espíritu muy abierto entonces hay muchos ojos que la están mirando está siendo un referente ya para la ciudad de dakar porque es una chica joven porque es una chica que cree en la danza es una chica que tiene una funda una financiación de la unión europea se lo ha trabajado ella sola junto con otras dos entonces es un momento ideal para esa chica como para trabajar con ella porque ella se va es un referente ya en su ciudad y a mí me interesa crear referentes me interesa trabajar con gente que pueden inspirar a otras mujeres porque ya poema también pretende hacer eso que la gente tenga referentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!